de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías, Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien que estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz. Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron nada, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le hicieron esta pregunta, ¿por qué dicen los escribas antes debe venir Elías? Jesús les respondió, si Elías debe venir antes para establecer el orden en todo, pero no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado. Les aseguro que Elías ya ha venido e hicieron lo que hicieron, como estaba escrito. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios, siéntense por favor. Pues encontramos en la lectura de hoy la transfiguración del Señor. Bueno, acuérdense ustedes que después de que la incrucijada de Jesús, Jesús decide ir hacia Jerusalén. Puede cumplir el proyecto, el plan de Dios. Y después, Él anuncia su pasión. Que el Hijo del Hombre va a ser perseguido, va a sufrir, va a morir y va a ser después de resucitar. Sus apóstoles, sus seguidores no lo captan, no lo entienden. Después Jesús le dice, el que quiere seguirme, que me siga, pero que tome la cruz diariamente, su cruz diaria, que me siga, pero. Anoche, ayer hemos hablado sobre esto, la fidelidad que debemos tener a Jesucristo, a pesar de los problemas que tengamos en la casa, en el trabajo, en la familia o en el barrio, a pesar de que tengamos problemas, pero mantenernos en la fidelidad con el Señor. A pesar de todo eso, vemos que Pedro, Santiago y Juan, me parece que no captaban muy bien lo que estaba diciendo Jesús a ellos. No entendían nada. Ahora Jesús sube a la montaña, lleva a Pedro, Santiago y Juan. Y allá, en la montaña, lo que hace Jesús siempre es orar. En la montaña, Jesús siempre utiliza para poder estar más en contacto, más cercanía con Dios. Y en muchos lugares, en cualquiera de las religiones, siempre utiliza las montañas para poder conectarse mejor con la divinidad. Aquí en el monte elevado, Jesús estaba orando. Y por eso, Él comienza a transfigurarse. Él se muestra que es Dios. Él se muestra a Pedro, Santiago y Juan, que Él es verdaderamente Dios. No solamente porque le decían que era el Mesías, sino Él está diciendo que es verdaderamente Dios. Por eso Él se muestra tan resplandeciente, animando a Pedro, Santiago y Juan y a otros, sus compañeros, que lo sigan. Es interesante ver allá, Pedro, Santiago y Juan ven a Jesús hablando ahora con el profeta Elías y también con el encargado de la ley, Moisés. Los reconocen. Es interesante. Pedro, Pedro, Santiago y Juan los reconocen y le dicen, no le preguntan a Jesús quiénes son, sino los reconocen ellos. Nosotros debemos preguntar, ¿será que yo también voy a reconocer? ¿Será que también yo voy a reconocer a estos hombres, a Elías, a Moisés un día? Por eso Pedro le dice, Señor, bien estamos aquí, hagamos más bien tres carpas para que puedan quedarse. Moisés también, Elías y contigo tres están, tres carpas, tres tiendas, podemos hacerlo. Pero dice aquí el autor, Marcos, Pedro dice todo esto, pero sin entender nada, sin decir nada más, solo porque está con miedo. Aquí dice, está porque estaba lleno de miedo, por eso está diciendo que estamos aquí, parece que para qué querés sobresalir. Pero hay algo que nos llama la atención a nosotros es aquí, en esa presencia que Jesús se muestra, que está con Dios. Él está diciendo que es Dios y está allá, los que están con Dios, Elías y Moisés. Entonces, ahora Dios, papá, les da testimonio, diciendo, este es mi hijo muy querido, escúchenlo. Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. Esto se les grabó a Pedro, Santiago, Juan muy fuertemente, esas palabras. Que no duden, sino que lo escuchen, y si lo escuchan, obedezcan. Creo que también nosotros hoy día hemos tenido esta enseñanza muy bien, que nosotros también a Jesús sigamos escuchando, pero lo sigamos a Él. Estando bien allá, Pedro, Santiago, Juan, ya no está Elías ni Moisés, cuando ya escucharon el testimonio del Padre. ¿Cómo sería la reacción de Pedro, Santiago, Juan? que estaba en las nubes, estaban viviendo la presencia de Dios Padre en el cielo, ahora tienen que bajar. Y Jesús les dice, no digan nada a nadie, lo que han visto ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta que resuciten. Y después entenderán, después captarán. Jesús nos invita a nosotros también, hoy, no quedarnos solamente en las nubes, sino bajar, a trabajar, a vivir. Las experiencias que tenemos con Dios. Hoy, en ese día, nos ha abierto a nosotros, con los estudios científicos, nuestra fe, ¿cómo debe ser? Debe ser comprometido, pero para trabajar en este mundo. Y si nosotros no nos comprometemos para trabajar, para que otros conozcan a Jesús, estamos fregados, según lo que nos ha dicho hoy este doctor Ricardo. Si nosotros no estamos trabajando para que otros también conozcan a Jesús, entonces, pues, no estamos bien, entonces. Creo que esto debe ser nuestro trabajo, nuestro compromiso de cada uno de nosotros. Eso quiere decir que utilicemos nuestra lengua de una manera mejor. Utilicemos nuestra lengua para proclamar, para dar testimonio de Jesús, para convencer a otros que se hagan cristianos, pues, ¿no? Que no seamos ya mal ejemplos nosotros, ¿no? Que nos dice Santiago, aprendamos a manejar nuestra lengua. Esta lengüita, esta que tenemos pequeñito parece, bien ocultadito, pero dice que es tan poderoso para destruir cosas, hasta encender juegos a veces, hasta hacer pelear, ¿no? Personas, ¿no? Ustedes saben muy bien. ¿Para qué utilizamos la lengua, no? Hasta para poder convencer a los demás las mentiras como si fueran verdades, ¿no? Y también podemos utilizar nuestra lengua para poder dañar a otras personas, para hacer pelear a veces, ¿no? Y también esta lengua podemos envenenar muchas cosas. Por eso nos dice a nosotros que utilicemos nuestra lengua para el bien, no para el mal. Sino para poder dar testimonio desde nuestra experiencia personal, desde el interior que tiene que reflejarse, pues, este testimonio de que nosotros somos cristianos y queremos vivir como Jesucristo quiere que nosotros vivamos en nuestra vida. Así sea. Amén. Hermanos, agradecidos al Señor por toda esta enseñanza que estamos recibiendo con esta palabra. Presentemos a Dios toda nuestra...